Cristian Alicea Desde el Ares, Puerto Rico Amanta a la música por nacimiento Familia de músicos Desde mi padre hasta mis hermanos Mi todo, mi base, mi familia Debido a esa razón y muchas otras Respeto a la música Y confiado ya que andamos con el mago Elliot, el mago de Oz Más na' Esto es un deporte y andamos entrenando, ok? Aprendiendo, formándonos Y así será siempre Agradecido con Álvaro Picón 409 Studio Dímelo Acosta, dímelo Su En especial Gracias a Medellín, Colombia Y Puerto Rico Ali Alicea Cristian Alicea Vamos allá